No hay fuerza alrededor, no hay posiciones para el amor. ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? Porque estamos en la calle. Tenemos todo para conectarnos, porque ahora si tu familia es Movistar, cuantas más líneas móviles juntás, más descuento tenés. Actívalos ya desde la app Mi Movistar. Movistar, elegí todo. De esta manera, con este gran recital de Usted Señal del Melo, que lo rompieron en la arena Maipú, llegamos al final de un nuevo programa. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo por la pantalla de Canal 7, porque todo lo bueno que pasa en Mendoza, pasa por estricta. Chau. 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 ¡Vamos! 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 ¡Di María! ¡Gol! 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 Gol de Francia. Gol de Francia. Gol de Francia, Pavard. Mbappé, gol de Francia. Señoras y señores, Mbappé dice que Francia le está ganando a la Argentina 3 a 2. No quedamos afuera del mundial. Realmente una pena. Una pena realmente. ¡Gol de Francia! 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 en Argentina. Tristeza, porque había ilusión. Obviamente, si tenés a Messi, que es el mejor del mundo, ¿cómo no te vas a ilusionar? Es imposible no ilusionarse desde el lado del corazón. Después la razón, lamentablemente esta vez primó y Argentina quedó eliminada ante un rival superior como fue de Francia. ¿Cómo estás, Juli? Gusto de saludarte. ¿Cómo estás, Tanito? ¿Todo bien? Buenas noches para todos. Así, como estamos todos, todavía un poquito tristes, pero pensando y mirando hacia adelante, sobre todo. Totalmente. ¿Laurita, cómo estás? Me estaba llorando bien. No quería que te quiera, Laurita. Casi lloraste. ¿Estás llorando, Laura? La traía bien, pero bueno, el video me emocionó un poco. Y bueno, el fútbol nos pega así. Más de una noche habrá evitado salir a cenar, te quedás en casa, porque nos gusta y como decíamos, también uno se va ilusionando, ¿no? Mirá cómo llora. Mirá lo que es cómo llora. ¿Quién fue? Cómo se siente el fútbol. Mirá cómo se emocionó, Laura. Bueno, Erika, ¿cómo estás? Justo de saludarte. Buenas noches. Me río con cariño, por supuesto. Agradecerle a los amigos de All Bridge, el look del tan y del hoogli, como cada programa aquí en Innovación TV, en el Mendoza Plaza Shopping, los encuentran y ahí estamos viendo imágenes de la nueva colección de All Bridge. Muy bien. Y a nuestra amiga Laura. Agradecemos a Gina Showroom, la encuentran en calle Buenos Aires, 156, piso 3, departamento 1 de Ciudad, y también a Vani Soria por el make-up y a Cool Hair Peluquería. Y unos pañuelitos también para Laura en el arranque del programa. Así que me los auspicié. Yo qué tengo, te voy a convidar porque me has puesto mal. No está bien que llore así. Está bueno que el fútbol nos movilice estas cosas. Me pasó ayer donde me junté con unos amigos a ver el partido y también el nene, uno de los nenes, terminó el partido y lloraba, desconsolaba. Entonces el papá le dice, no, lloré. Y le digo, déjalo que llore. ¿Lo mongas y lloras? ¿En qué mundo lloraste? En todos. ¿En todos? En este no. Y sí, porque uno llora por tristeza, pero también llora por alegría. Sí, 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 es cierto. He llorado casi todos por tristeza. Me emocioné mucho cuando eliminamos a Holanda, pero la mayoría sigo por tristeza. No, yo todo por tristeza. Este es el único que no he llorado. Yo este y 2002 porque no me desperté a ver contra Suecia. El último no te lo vi. Y este puede ser porque estábamos todos un poco enojados, no estábamos convencidos. Puede ser, sí. Ni con el técnico, ni con la selección, con nada. Pero, en definitiva, te terminás ilusionando un poco. Es inevitable porque nos gusta mucho, casi demasiado, este deporte. Bueno, tenemos regalos para ustedes. Ahí aparece el teléfono en pantalla, cual pueden comunicarse mandándonos la fotito. Erika. Claro que sí. El WhatsApp es el 2617-177-261. Y mirá los premios, Tano, que tenemos allí en pantalla. El visor virtual 3D de los amigos de Doctor Celular y la camiseta del Tomba. Gracias a los amigos de Seguridad y Deportes pueden participar también en las redes sociales, arrobaovacionTV. Muy bien. Ahí te ponés el visor, te ponés un partido del Mundial 86. Y la pasás bien. Tampoco hay que irse tan lejos. Te transportás a Maradona levantando la Copa. Bueno, dicho esto, tomamos contacto con Marirro Varela. Tenemos invitados, vamos a hablar mucho de la selección, del polideportivo también, de lo que ha pasado hoy. Dos partidos que se definen por penales en la Copa del Mundo. Pero antes, el contacto con Marirro Varela, que nos trae información de De Bronizzi, allí donde todavía quedan algunos de los integrantes de la delegación argentina en la Copa del Mundo. Marirro Varela, ¿cómo estás? El gusto de saludarte. Buenas noches, buena madrugada para vos. ¿Cómo están todos por ahí? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, realmente lo que les quiero decir, que a nosotros nos ha dejado una angustia muy grande la eliminación de Argentina, pero siempre decimos esto es fútbol, siempre hay alguna revancha. No es cercana a la revancha, porque para un mundial hay que esperar cuatro años. Lo próximo que tenemos para competir es la Copa América en el 2019 y con una renovación de punta a punta, porque esta generación ya deja de pertenecer a la selección. Hay muchos que ya han abandonado la selección, como lo ha manifestado Mascherano, como lo ha manifestado Biglia, y esperemos no tener otras novedades. Pero de cualquier manera, el fútbol que ayer se vio de Argentina, creo que nos deja en claro que la selección no estaba para más y que Francia iba a ser un rival de exigencia. Finalmente lo fue y nos va a pulir por momentos. O sea que la eliminación es justa. Sí, incluso el gol del Kun Agüero termina decorando un resultado que quizás dentro del campo de juego no se había observado, no se había visto. Pero en definitiva, fue justa la victoria de Francia. Hay poco para discutir, ¿no? Poco para discutir. Creo que nos dio un baño de realidad. Porque si hubiese terminado 4 a 4 y íbamos a los penales, quizás no lo hubiésemos analizado de esa forma. Esa jugada final que realmente no se le da a Argentina, me parece que, bueno, deja en evidencia que la selección argentina no estaba para más. Y creo que este partido, este partido de octavos, estuvo de más en el camino de Argentina. Quizás quedar afuera hubiese sido mucho más doloroso, ¿no? Pero me parece que estuvo de más porque fue un partido más en el cual le convirtieron 4 goles. También ya venía de la gira, ¿no? En la gira Nigeria entre Nigeria, España, lo que les hizo Croacia y hoy, en el día de ayer, Francia. Me parece que es un equipo totalmente desbalanceado. Un equipo que mostró falencias defensivas tremendas. Y eso que se vieron videos, que se analizaron, un montón de cosas que se hicieron giras. Todo eso, ¿para qué? Para esto, me parece realmente que habrá que replantearse y mucho. Ante todo, el tema San Paoli. San Paoli hoy, se puede decir que sigue siendo el técnico porque está aquí en Bronisi. Cuando llegue a Buenos Aires y hable con la dirigencia de AFA, precisamente con Chiquitapia y toda la gente del comité, pero más que nada con Chiquitapia, seguramente llegará a un acuerdo más allá del contrato, de la cláusula que tenga San Paoli y dejará de ser el técnico de la selección argentina. Así que se abre una nueva etapa. San Paoli se quiere quedar, Mario, ¿no? Eso te queríamos preguntar. Dijiste un recambio que tiene que ser de punta a punta y están empezando a negociar, lo van a hacer propiamente cuando lleguen a Buenos Aires. Pero él, la intención que tiene es ser el técnico del torneo que viene, en Brasil. Sí, San Paoli manifestó en conferencia de prensa más que nada me parece que fue bastante diplomático y él tiene un contrato y como cualquier trabajador imagino que debe querer respetarlo. Pero me parece que ante la situación evidente de lo que pasó en la selección argentina porque han pasado muchísimas cosas en este tiempo, no solamente en lo futbolístico, han pasado justamente en el entorno de San Paoli con los dirigentes, con los jugadores, muchísimas cosas en estos 20 días. Me parece que es de bien pensar que tiene que dar un paso a un paso costado. Sí, bueno, eso lo podemos pensar todo, Mari, de manera romántica. Esto se arreglará entre la dirigencia y Jorge San Paoli. Uno lo piensa de una manera romántica que dice, bueno, se va a ir, pero el tipo tiene millones de razones para las cuales primero debe tener un convencimiento de que puede revertir algo que todos creemos que es imposible, pero al margen de eso también tienen millones de razones desde lo económico para hacer un poquito difícil la cosa en el tir y afloje. Así que veremos qué pasa. Mari, te queremos dejar descansar, así que nos quedamos con lo último que nos quieras comentar. Lo último que les quiero comentar es que varios jugadores, como ustedes ya sabrán durante el día, se han ido de aquí del predio de Bronizzi, entre ellos Lionel Messi, que ya ha llegado a Barcelona, que se lo vio muy apesadumbrado, muy bajoneado. Se espera por estas horas en cuanto a Lionel Messi algún anuncio o alguna manifestación. Esperemos que no sea dejar la selección argentina, creemos que no, pero me imagino que debe tener ganas de hablar y de decir cosas. Quizás en las próximas horas pueda decirlas a través de un comunicado o a través de algún medio allí en España. Por el momento no ha hecho ningún tipo de declaración a su llegada a España. En el día de mañana, o ya se han ido 12 jugadores, en el día de mañana el charter se prepara para retirarse de Bronizzi. Nosotros estaremos hasta último momento en esta ciudad esperando justamente que parta ese avión charter porque espera los permisos oficiales para partir desde aquí y bueno, seguramente ahí irán toda la dirigencia, el cuerpo técnico todavía de la selección argentina actual y también algunos jugadores entre ellos Enzo Pérez que nos comunican que partiría a Buenos Aires. El que sí nos dijeron que ya se fue de la concentración también fue Franco Armani. Así que mañana estaremos en Bronizzi siguiendo los últimos pasos de la selección argentina en esta ciudad para que después se abra una nueva etapa será dar vuelta a la página y barajar de nuevo. Gracias Mari que descanse si nos reencontramos mañana con cualquier novedad que surja. Un beso muy grande para todos. Nos vemos. Maestro Varela desde Bronizzi en donde todavía queda algo de una selección que se ha ido desmembrando por supuesto como pasa cada vez que quedan eliminados. Abrimos el juego le damos la bienvenida a nuestros compañeros arranco por los varones y después voy a ir hacia la dama que nos acompaña por segundo programa de manera consecutiva y repite por tercera vez Daniel López. Dani, ¿cómo estás? Gracias nuevamente. Gracias por estar con nosotros. Un hombre conocido ¿no? Un amigo querido Daniel Fiocchetta que también está con nosotros. ¿Cómo va, chicos? ¿Qué dice? ¿Todo bien? De hecho, bien le cabía la marirroa ¿eh? Sí, está con un colorcito lindo, ¿viste? Lindo semblante. Sí, sí, sí. Y Manuela Moreta nuestra compañera de TVO ¿Cómo estás, Manu? Muy bien, muy bien. Bien para analizar estamos. Sí, sí. No con lágrimas como Laura pero ya está pero triste bueno, ¿por dónde empezar? Yo escuchaba lo que dice lo que decía Mayro abrimos el juego a todos, por supuesto esto de que va a dejar de ser técnico de Sampaoli como si fuera tan fácil porque le están pagando a Martino y le están pagando a Bausa fíjate lo que ha sido lo impresentable de la dirigencia de todo el argentino Albasco Larticuechea del campeonato de Brasil yo creo que lo primero antes de pedir que se vaya a mí me pareció horrible lo de Sampaoli desacertado desde la lista de los 23 el armado del equipo el planteo táctico estratégico no me gustó nada la ropa la ropa de los primeros partidos la plata que pidió no pegó ni una no pegó nada ahora pedimos permanentemente proyectos acá decimos con Daniel recién hablábamos decíamos che los proyectos porque necesitamos un proyecto pedimos un proyecto durante el primer tropiezo tropezón grande que se vaya y el proyecto yo pensaba en los que lo fueron a buscar porque uno puede convulgar o no con la idea de Sampaoli futbolística en lo particular no, a mí me gustaba mucho el Tata Martín pero si lo vas a buscar a un técnico para que implemente un sistema de juego que le conocíamos que era un rebuscado si se quiere para los que somos futboleros y le das tres partidos para que el tipo trate de ponerlo en práctica no lo estoy defendiendo porque después hizo todo mal Sampaoli bueno pero cuando lo eligieron a vos te pareció mal la elección y si estabas en desacuerdo con su elección a mí me gustaba pero digo pero es algo personal lo que trato de pensar es el que lo va a elegir el que lo va a buscar para no ir tan atrás porque la verdad esto ya está cocinado ya lo eligieron lo eligieron no fue el único que tenían porque no había más también ustedes se acuerdan que nadie quería nadie quería pero aparte los pergaminos de Sampaoli no eran tan malos digamos había agarrado una selección chilena que ya venía de buenos procesos sobre todo con Bielsa la sacocampeona con jugadores más dóciles y es cierto ¿y vos sí más dóciles? no sé ¿que Messi? no sé yo me imagino un Vidal mirá que Chile tiene pesos pesados pero ¿cuál uno? no tiene perdón la clave no están la docilidad de los jugadores tampoco ahí no son grandes jugadores los chilenos tampoco Arturo Vidal Vidal perdón Arturo Vidal lo tuvo que salvar Bachelet porque estaba borracho y chocó lo dejaban afuera y llamó a Bachelet para decirle no lo saquen le corremos la botella y que siga jugando bueno pero así todo lo ponen porque no tienen otro pero está bien es un gran jugador nosotros a Centurión lo dejaron afuera por ese tipo de comportamiento pero me parece que Sampaoli se encontró con un grupo más difícil de lo que él creía supongo todo esto ¿no? porque no lo ha dicho y también pero igual en la cancha se vio cuando Messi entró como un falso 9 y automáticamente se movió y le cambió el lugar a Enzo Pérez y se vio eso en la cancha en el esquema táctico para mí entró con un sistema y él mismo se enojó y se corrió y se notó hasta incluso los mismos relatores lo decían es lo que dice él tiene que ver un toque con dos sobre lo que dice Manu les quiero hacer una pregunta a todos en realidad que después de varios errores de dibujos de aberraciones tácticas creo que la frutilla del postre fue el falso 9 creo que fue la peor de todas y el detonante de la derrota ¿peor que la línea de 3? no son todas cuestiones que en el fútbol existen el tema es que vos lo podés aplicar cuando tenés los jugadores para poder hacerlo la línea de 3 existe hay muchos que jugan en la línea de 3 el falso 9 existe de hecho Messi ha jugado en Barcelona con el falso 9 bueno Barcelona jugó muchos años con el falso 9 claro pero tenés que tener esos jugadores o sea volantes que lleguen permanentemente que tengan recorrido que entren salgan que lo acompañen vos no podés jugar con un falso 9 cuando ese falso 9 está en la mitad de la cancha y me parece que perdón que nunca analizamos al rival que íbamos a tener nunca nunca jugamos yo creo que cualquiera de nosotros sabía el técnico nunca analizó el rival que íbamos a tener enfrente yo creo que sí se lo analizó muy mal horrible a todos yo creo que estaba todo teñido de que estaba todo mal entonces se puede haber analizado bajo qué contexto no sé yo quiero volver al tema del tema de San Pablo con respecto al proyecto que hablamos con Dani yo digo se lo eligió a San Paoli y ahora pedimos que se respete un proceso que tanto bregamos que queremos un proceso un proyecto lo que sucede es que a San Paoli se lo eligió no dentro de un proyecto Argentina viene eligiendo entrenadores de hace 8 o 10 años sin proyecto son entrenadores nada más no están insertos en un proceso Dani si me permitís lo único que lo intentó fue Martino hasta que dijo la verdad no me prestan ni los jugadores así que yo ¿qué hago acá? y no me pagan y no me pagan pero ponele al margen porque creo que eso es lo que menos influye en lo de Martino parece que lo de Martino termina diciendo quiero armar algo medianamente y no me prestan Martino terminó con una frase Martino es muy serio para estos dirigentes que no la hizo pública pero que después se quedó como pública este grupo se autogestiona cuando hablaba del grupo de jugadores de la selección me parece que ese fue el detonante de Martino independientemente de las finales perdidas etcétera me parece que ese fue el detonante yo creo que acá está un poco el tema es que Argentina de alguna vez por todas tiene que armar un proyecto serio desde abajo desde chicos ahora les pregunto para adelante que no elegir que han andado tanto en las canchas y en el campeonato se puede pensar en un proyecto serio con la dirigencia que tiene ahora vamos con Daniel primero habrá que elegir dirigentes que entiendan que esto es lo más grave y sabes que otra cosa explicar que me parece que es fundamental que aunque vos tengas un proyecto te acerca más esto es como cuando jugas bien que tenés más posibilidades de ganar con un proyecto tenés más posibilidades de ganar o de llegar pero no te asegura nada no no eso es más serio tenés Alemania que tiene un gran proyecto pero no hay que ir tan lejos hay que ir Uruguay España ¿saben cómo es la historia de Alemania? Alemania cuando se va a un técnico cuando se fue Beckenbauer quedó su ayudante que es el actual si se llega a ir campeón del mundo si se llega a ir después de la catástrofe de esa primera ronda es muy posible que quede algún ayudante o sea continuó una línea acá cambiamos hablábamos recién de Sabela a Martino de Martino a Bauer y todo está en su grupito pero aparte nadie tiene nada que ver el estilo de juego no porque aparte ahora tampoco nadie se imagina que se quede BKHS como técnico de la selección pero es que no tiene los títulos no tiene el trasfondo para poder quedarse ahora la pregunta es quién y si elegimos ese quién si quiere agarrar porque también nos ha pasado ir a buscar a Simeone y que nos diga que no ir a buscar a Gareca y que nos diga que no hasta el 2020 tiene Simeone creo a mí no me gusta Simeone así que sí sí pero Simeone tiene una cláusula que si lo busca la selección argentina él dijo que no yo con el audio que escuché hace poquito de Simeone dudo que agarre la selección argentina si a mí hoy lo que menos me preocupa es el entrenador yo estoy por esa línea me parece que si no empezamos a a emparchar cosas que ya venimos haciendo otra vez al manotazo claro alguien que nos salve hay que tener que traer a Gareca porque Gareca hizo un buen trabajo en Perú lo traemos a Gareca si nos vamos a Gareca volvemos con Pekerman Pekerman está grande no sé traemos a Simeone me parece que hoy Argentina tiene que armar la base yo ayer escribí algo cuando llegué porque llegué tan triste a mi casa se dio algo algo que tengo que hacer me pongo a escribir y pensaba en esto que están planeando en una B nacional sin descenso sé que por ahí uno termina metiendo todo en la bolsa pero también pienso en de dónde surge todo esto dónde surgen los mascheranos o en alguno como Messi surge y se lo llevan rápido pero el resto surgen de lo nuestro y lo nuestro es un desorden que no sabemos a un mes de que arranque no sabemos qué va a ser bueno yo Charlene en Iguilda hace unos días con Menotti y Menotti decía desde hace muchos años no solamente se lo ha abandonado sino que se lo castiga al interior y quien ha alimentado a la selección argentina desde el 78 si no vamos más atrás es el interior el grueso de los jugadores son del interior y el interior se lo viene castigando porque no hay proyectos futbolísticos en la Argentina grandes importantes adentro es más si se quiere si uno va a la estadística las únicas dos veces que Argentina fue campeón del mundo fue bajo el sistema de nacional y metropolitano no estoy pidiendo con esto volver a ese sistema no sé yo lo pensaría pero al margen de eso digo hay pruebas de que eso ocurre vos sabés que Nicolás Burdizo también que estuvo acá en la provincia nosotros también pudimos hacerle una nota y hacía hincapié en eso en que hay que trabajar en los jugadores de potrero y hacía como recordaba y habló mucho de Messi de este tema tan importante de que decían que Messi no era líder y él jugó con Messi recuerdan que jugó con Messi y también habló hasta del mismo arquero de Willy Caballero que fue el que falló habló un montón de cosas internas muy interesantes y lo habló como protagonista y yo creo que resumiendo eso me parece que es lo que ustedes dicen no se está trabajando desde abajo no están trabajando en equipo están como resaltando las individualidades y no existe ese líder que nosotros veía incluso lo demostró Messi que era un líder no como Maradona o no como era su manera su manera de ser líder pero no hablaban desde el punto de vista creo que era su mafia los amigos de los jugadores dicen que para él para Simeone para Burdizo el problema el problema es la afa directamente los dos coincidimos en eso ¿sabes qué pasa? que por ahí entramos en un terreno los jugadores le van a echar la culpa a los dirigentes no a los técnicos los técnicos muy por lo bajo a los jugadores me parece que acá lo que no funciona es el sistema el sistema dejó de funcionar hace 10 años que la Argentina viene trayendo a entrenadores para que le armen un equipo a Messi no será momento de armar un equipo con Messi exactamente y me parece que si ya fallamos durante 10 años armemos un equipo dejémoslo que descanse si tenemos al mejor usémoslo en un equipo que sirva le armamos equipos a Messi y yo volviendo a San Paolo y creo que lo sobrepasó me parece que San Paolo se encontró con el lugar que quería estar como hincha y yo quería estar al lado de Messi quería sacarse la foto con Messi se la sacó todo el tiempo se la pasó hablando de Messi lo comparó con un prócer entonces me parece que estamos desenfocados intentando generar simpatía o empatía con los jugadores pero no haciendo cosas que fueron ricas en declaraciones se equivocó mucho San Paolo ahora yo les pregunto porque estamos hablando de un cambio muy profundo de una renovación general ¿se les ocurre a ustedes algo específico un punto que vos digas si yo agarrara lo primero que cambio es esto digo si agarrara como entrenador si agarrara como dirigente ¿qué es lo primero que modificás? porque estamos hablando de algo que es refundar digamos ¿no? ¿qué es lo primero que vos cambiabías? es volver a las bases con las inferiores trabajar en las inferiores de los equipos empezar a trabajar con las inferiores en las selecciones y de ahí empezar a armar jugadores con pertenencia hoy nosotros decimos que juegue Pavón en la selección lo hablábamos con Daniel que juegue Mesa que juegue Armani no tenían un partido en la selección no tenían un partido jugar un mundial no es para cualquiera no es llegar y jugar hay que tener en cuenta que los tiempos han cambiado no es cuestión de pedir hay que hacer un análisis mucho más profundo porque acá hay una cuestión económica los clubes argentinos que quieren vender los chicos se destacan 10, 19, 20 años chau te fuiste a Europa si sos bueno ¿cómo armás un proyecto acá adentro? ¿puedes armar un proyecto a ver te vas a Europa y juntás a los jugadores y vas despacito es muy difícil es muy difícil tenemos algunos testimonios para compartir vamos a arrancar con el técnico por ahora de la selección argentina esto decía ayer Jorge Sampaoli ni bien terminaba el partido saber si usted está decidido a dar un paso al costado o si por el contrario se va a quedar a cumplir el contrato que firmó el año pasado gracias no, no con respecto a lo que usted comenta recién con bastante puntuación sobre la sobre la estadística si es muy doloroso quedar afuera de la copa del mundo hoy con el esfuerzo que hicieron los jugadores porque realmente fue un partido muy complejo en el cual los jugadores dejaron todo en la cancha y no pudieron alcanzar lo que vinimos a buscar con respecto a lo que usted pregunta más allá del dolor de la frustración yo creo que la frustración genera a veces el temple de las personas yo creo que para mí el hecho de estar acá y haber elegido el lugar donde estoy y donde quise estar no me hace evaluar lo que usted propone usted se va del mundial con la sensación de que a esta selección le costó encontrar una identidad de juego por ahí la identidad de 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 la necesidad fue más fuerte que la identidad de la propuesta deportiva había una necesidad que realmente generaba de que esa obligatoriedad por ganar nos generaba por ahí más atención que la necesidad de de involucrarnos en una idea futbolística nosotros contábamos con el mejor jugador contamos con el mejor jugador del mundo y y bueno y teníamos que tratar de generar situaciones colectivas que nos permitan la utilización de ese de ese jugador que tiene tanta brillantez buscamos de todas las formas rodearlo acercarlo ser sólido un montón de de ítems que necesitaba este equipo para lograr aprovechar esa virtud que tenía que ningún ningún equipo tenía y bueno por un momento se logró por un momento no se logró hoy el equipo buscó por eso quiero resaltar que más allá de cualquier análisis de estructura o rendimiento futbolístico hay un rendimiento volitivo del equipo que luchó hasta el final que puede haber empatado en la última jugada y eso es lo que por ahí yo rescato de ellos porque la verdad que fueron días de mucho trabajo de mucha adhesión al trabajo y quiero agradecer mucho a todo este grupo de jugadores que hizo lo posible para estar acá y tratar de llegar más arriba con Argentina con nuestro país a la AFA que nos dio todo lo que necesitábamos para llegar bien preparados en el corto tiempo que tuvimos de preparación y lamentablemente no se dio bueno ahí estaba la palabra de Jorge Sampaoli leyendo un poco en tres líneas él reconoce la idea que yo traía quedó en la historia y me adapté a lo que querían ellos hay momentos que necesitaba un traductor también que no sabía qué quiere decir nunca responde la pregunta es muy astuto ahora pero cómo se lo analiza para ver la continuidad o no o para decir si esto fue un fracaso no me gusta tanto la palabra fracaso pero desde lo futbolístico o desde decir llegó o fue eliminado los octavos de final no yo te digo yo ayer lo charlaba incluso porque nos quedamos ahí charlando con unos amigos y yo le decía hasta siento que echarlo ahora estaría mal porque si lo fuiste a buscar en pos de un proceso y de una forma de juego que es la línea de tres que son esos equipos con mucho verde esperalo esperalo claro no puede hacerlo de Bielsa que se quedó y jugó los Juegos Olímpicos con esto no estoy pidiendo que se quede lo que digo es que suena tan irracional todo que pareciera ser la solución echarlo a San Paoli y evidentemente no lo va a hacer y es volver a los errores de los que tanto estamos hablando los errores del pasado es una cosa que sí me gustó de lo que dijo San Paoli cuando habla del proceso volitivo de que el equipo nunca se daba por vencido aun cuando todo estaba realmente en contra si tenía esos momentos de no encontrarse de no entender nada que creo que cada partido de la era San Paoli lo tuvo lo tuvo en Ecuador después aparecen los goles de Messi lo tuvo ante Islandia no encontró las formas lo tuvo ante Nigeria y apareció el bolsero ¿qué cosa decimos que tuvo? digo San Paoli se para en dos partes primero la voluntad de ir siempre para adelante pero eso lo tiene siempre ya sería el colmo que en un mundial no viene para adelante usted es vencido a un vencido claro exactamente pero también tiene esos momentos en que el equipo era una incertidumbre total de mirarse y no saber qué hacer y eso es lo que marco que cada partido de la era San Paoli lo tuvo lo tuvo ante Nigeria siempre jugó mal y lo tuvo ayer cuando nos íbamos ganando dos a uno y nos hacen tres goles el club lo dejaba bastante claro dentro de su poca claridad no tuvo nunca un plan nunca tuvo un plan la selección nunca tuvo un plan nunca jugó igual jugó los 14 o 15 partidos que tuvo con equipos diferentes en este mundial le hicieron nueve goles nunca tuvo un plan o sea nunca porque cuando dice quisimos rodearlo a Messi quisimos tratar de buscarle jugadores para que se adaptaran siempre pensó en ver cómo hacía para que Messi jugara bien nunca para que el equipo jugara bien el equipo nunca jugó con San Paoli yo creo que no tiene crédito yo creo que no tiene crédito un entrenador que no hizo bien la lista fue un desastre que no tuvo recambio que llegó jugadores que los hizo practicar y después no los puso nunca caso de Lo Celso caso de Ibala que en el último partido te estás quedando eliminado y ponés a Mesa y no ponés a Ibala no ponés no sé a Higuaín vamos al salga como salga ni siquiera eso que vaya a Mesa es una cosa rarísima no importa pero no lo ponga yo creo que tuvo un año para trabajar es de loco en la selección de fútbol argentino tuvo 40 viajes a Europa habló con todos los futbolistas y no sabemos a qué juega yo creo que no tiene crédito no repitió para mí sería un caradura si se queda no repitió nunca un equipo no solamente en el mundial pero aparte nunca jugó en 20 minutos con Ligera o sea que nunca estuvo convencido de una forma para decir quiero a este o a este o sea poder dejar un tipo que no está convencido no sabe pero eso que dicen vuelve a lo que planteaba el Tano en el arranque de la pregunta tuvo el tiempo realmente para trabajar está bien no repitió un equipo en los pocos partidos en los que estuvo pero no tuvo un tiempo pertinente de conocerlos un año un año viéndolos cuando un año es nada un año de selección no es nada pero un año vos tenés que mostrar algo que dejó San Pablo y no dejó nada yo creo que un año es nada pero sabés donde está marco una cosa puntual de esto que hablamos de la preparación si vos tenés muy poco tiempo muy poco tiempo haces una mini pretemporada digamos en Barcelona que algunos se lo critican todas las selecciones lo hacen Bielsa lo hizo en Roma si, si hasta si querés lo podés decir como una adaptación horaria no tiene nada que ver pero además hay un equipo y lo ponés vos nombraste a Lo Celso juega con Lo Celso y después cuando va a la otra vez ahora no juega a Lo Celso quizás era Lo Celso porque estaba Lanzini bueno pero a ver no lo sé y no debutó ni siquiera debutó es raro es raro el equipo y el segundo partido Mascherano sale a decir que está incómodo con el equipo cuando vienen trabajando hace 40, 45 días fíjate que el caso de Mascherano es muy particular es que ha sido todo mal dejar un entrenador ese es que me era más nuevo ese es que me era más nuevo el disco de Mascherano lo dice sobre la línea de 3 lo cual no habían practicado tanto en la previa y es más se habían quejado ya antes de ser de hecho fíjate que San Paolo 20 días antes de arrancar el Mundial dice mi ideal es 2-3-3-2 ese es el formato pero fíjate como el pobre hombre no encontró el equipo cuando él asume cuando él asume como técnico dice que Mascherano es central ¿se acuerdan aquella discusión de Mascherano? y lo mandó a jugar a China a 5 o volante central claro y después no encontró nunca un 5 nunca lo encontró a 5 porque fue Mascherano un jugador que juega en China no lo convocaría nunca y él lo mandó a China a Mascherano y después lo trae y juega a titular le hizo cambiar el número a Big y que jugara con el 5 porque para él el 5 el equipo tenía que tener el 5 y Big le no jugó y pobre ¿sabes qué? lo terminan todos padeciendo a San Paolo y porque también queda demasiado expuesto el pobre de Armani porque a Armani le patearon en este Mundial 7 tiros al arco y le hicieron 5 goles pobre Armani porque el problema nunca fue al arquero claro que él cede ante la presión de todo que Armani que Armani y Armani no era la solución está clarísimo no, era un cambio más era un cambio más o un error más hablando de eso sacar ahora a San Paolo ¿es como sacar a Caballero y poner a Armani? es una muy buena pregunta no sé pero el que no va a estar es Mascherano que esto decía también ayer anunciando que se aleja de la selección argentina nada se terminó se terminó toda esta historia y bueno creo que lo vimos todo hasta el final fue un partido digamos muy loco donde no empezamos bien pero nos recuperamos inclusive lo vimos vuelta y bueno el empate de ellos nos hizo muchísimo daño y bueno nos costó levantarnos creo que vimos todo hasta el final y nada en lo personal a partir de ahora ser un hincha más de de la selección argentina se terminó pero bueno dimos todo hasta el final creo que no no tenemos nada para reprocharnos y como no tenés nada para reprocharte ya está cuando siempre decimos lo mismo cuando te vacías hay a veces hay que aceptar que el rival es mejor y listo te tiembla el labio Javier estás emocionado más allá de la derrota felicitaciones por tu carrera en la selección y bueno ojalá en el futuro estos chicos puedan lograr algo bueno ahí estaba la palabra final de un emocionado Mascherano subcampeón del mundo otra vez el mejor jugador de la selección corta con la dulzura otra vez el mejor jugador de la selección corta con la dulzura primero Mascherano le sobraron 4 años le sobraron se tendría que venir en el 2014 segundo cuando dicen no hay que reprochar nada como no hay que reprochar nada si ustedes tienen que jugar al fútbol muchachos no jugaron nunca si es por entrega donemos sangre en un hospital esto es fútbol donde estuvo el fútbol como no hay que reprochar nada no se puede decir que Argentina jugó mal te voy a decir que es un desastre está criticando al héroe de Fioccheta en la casa no voy a coincidir muy cerca no voy a coincidir claro es el héroe de muchos argentinos el mejor jugador argentino de los últimos mundiales entras a la casa de Fioccheta y te saluda Mascherano tiene Mascherano así el mejor jugador argentino fue un crack fue uno de los mejores 5 me tocó ver hasta el 2014 2014 y ahora que fue ¿a quién ponías? ¿a quién ponías? ¿y ahora qué fue? ¿y ahora qué fue? ¿a quién ponías en estos 23 que tenías? ¿a quién ponías? era Mascherano Argentina tuvo 4 años para formar un Mascherano no lo hizo no lo hizo Sampaoli armó la lista armó la lista para que Mascherano fuera titular esto no es la no llegó ni siquiera a un 5 para probarlo pero que esto no es construcción esto no es un albañil que vamos a construir un 5 ¿qué le aportó Mascherano a este equipo? lo tenés que fuerza, sacrificio sangre, garra quite, buen pase pase gol ¿querés que siga? yo creo que no puedo Mascherano fue el lanzador de este equipo fue un volante central tirado en el Barcelona yo le dije a Julián es que yo estoy más del lado de Daniel a mí me encanta Mascherano de la entrega no nos puede reprochar nada ¿cómo que no? no podemos recaer en Mascherano no podemos recaer en Messi no, Mascherano como el abanderado Mascherano es el capitán estuvieron 4 años 4 años como vos decís no consiguieron uno mejor de 5 lo querían hacer jugar de marcador central no consiguieron un volante central volvió a jugar de volante central déjame bro pero yo lo veía probaron otro yo digo ¿por qué no le dieron más maneja a Kranevitter? a mí me pintaba Kranevitter como ese jugador 5 clásico jugó ¿no? en la selección pero nada pero no le dieron chance ¿en qué menos jugó? bueno jugó menos jugó menos mesa jugó menos mesa y lo llevaron nunca le dieron nada posibilidad a un reemplazante Mascherano muchachos seamos serios con Messi en el equipo Mascherano manejando el equipo no iba a haber otro 5 muchachos pero si a él le conviene más jugar atrás pero si jugaba atrás ayer en vez de 4 no hacían 8 ayer no sé porque yo no tengo la bola de cristal pero a él le convenía más jugar atrás si vos decís que está lento le conviene meterse en la cueva y no estar en la mitad de la cancha y eso él no lo puede decir sí pero no encontraron otro lo dije recién no lo encontraron lo dije recién igual al lado de los franceses eran todos lentos Maoli dijo Mascherano es marcador central sí no encontró ninguno lo tuvo que poner en la mitad de la cancha pero no encontró ¿cómo? y decime no hombre pero uno no hombre uno mejor ¿de qué? ¿de que Mascherano? sí ¿es mejor que Mascherano? ¿pero por qué? para mí sí ¿cuántos partidos viste de Gran Eviter este año? no bueno pero tenés que si no lo ponés ¿cuándo? pero ¿y cómo me decís que es mejor? decime que puede ser que vos te lo imaginás si no lo viste ¿por qué no? no sé que no si no lo vi yo tampoco bueno le vamos a tener que hacer caso a Dabove que dijo que mejor 5 era Andrada no está bien pero digo si no ¿cuándo? si no ahora hay que ponerlo ahora sí a Mascherano no no ahora creo ¿por qué ahora? digo ¿por qué no hace 4 años? si hace 4 años ya no estamos bueno pero antes de seguir con la discusión que está linda también futbolera quiero que aconsejemos a la gente porque mañana hay que salir a hacer las compras así es y con Bea este lunes tenés 10% de descuento para jubilados y pensionados presentando la tarjeta Bea Ahorro en Bea estás ahorrando bien bueno dame un traguito para por favor bajando si mal de la cargada me lo podría servir yo porque necesito mira como está con la voz ya le he explicado que los goles no se gritan cuando uno está tensionado ahorita un gol tensionado y te afecta mucho más las cuerdas vocales vamos a probar la Coca-Cola se la vamos a dar a la claro y la compartimos porque la nueva Coca-Cola sin azúcar tiene el mismo sabor que la Coca-Cola original así que te invito a que la pruebes y que sientas el sabor muy bien esto tiene que ver más tanito con tomar un poquito de frío también ¿quieren escuchar a Pogba? que habló y habla muy bien en castellano por supuesto en español y juega muy bien si bien ayer el que la rompió fue Mbappé este si te dio algo si Pogba fue el único al que le gustó como jugó la selección argentina ayer a ver le gustaba a su favor estaba un partido muy difícil muy duro por los dos aquí ganamos y después perdemos pero la cosa buena que el equipo estaba todo fuerte todos juntos la victoria ya vení ya vení y vení sola puedo decir eso que estoy muy 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 feliz jugamos contra el jugador de la clase mundial ya que estoy muy feliz estoy muy contento por el resultado y por pasar el torno yo sabemos que cuando juego contra el mejor jugador en el mundo por cuánto tiempo por 10 años que lo veo lo miro aprendo de él me hace me hace amar el fútbol siempre queremos jugar contra los mejores y hoy ganamos contra los mejores y así que que diventamos los mejores pero el mensaje que puedo decir siempre me voy a hacer un nido de él de jugador de clase mundial como él es solo eso que solo eso que quiero bueno era Paul Pogba nos recordemos que Didier era Drogba o el técnico que es de Champions que además es récord fíjense cuando hablamos de una cosa y de otra 80 partidos técnicos récord de la selección de Francia nos queda mucho y poco tiempo yo propongo hacer una pausa y vemos también lo que ha pasado hoy para terminar de hablar con los chicos a ver quién va a ganar el mundial porque a mí me tiene totalmente desconcertado desconcertado ¿tenés algunos mensajitos Erick? sí, dos mensajitos antes de ir a la pausa chicos, buenas noches a pesar de la tristeza por la eliminación aquí seguimos haciéndoles el aguante Matías deja el mensaje buenas noches más argentino en las malas el Cholo Simeone debería ser el próximo DT de Argentina aprovecho para contarte Tano que hay una encuesta en Twitter la vamos a ver en el próximo bloque arrobaovacionTV quién debería ser el próximo técnico de Argentina o puede seguir San Paoli también correcto a la pausa porque ya se nos fue casi más de la mitad del programa a la pausa y vemos lo que pasó hoy dos partidos que se definieron por penales Estás listo para coleccionar las mini botecitas de la Copa Mundial de la FIFA hay ocho diseños de los campeones del mundo unta tres tapas marcadas de cualquier variedad de Coca-Cola más 30 pesos y llévate una de las ocho mini botecitas encontrá tu centro de canje más cercano en www.coca-cola.com.ar y coleccionálas Coca-Cola sentí el sabor Aprovechá en Super e Hiper Nevaplan tres cuotas sin interés en todas tus compras Nevada sé que te tengo Con el 148 tenés un nuevo vínculo con tu gobierno a través del centro de contacto ciudadano podés realizar todos tus trámites y denuncias de una forma rápida y fácil Un estado moderno a tu servicio Número único Mail Facebook Web única Centro de contacto ciudadano Una nueva dimensión de comunicación entre vos y tu gobierno 148 Un solo número todos los servicios Centro de contacto ciudadano La revolución de lo sencillo Gobierno de Mendoza En Ríoshop Deco La pasión del fútbol Vidila con papá Participá del sorteo de una poltrona Un rack de TV Mazona Smart TV Validad tu cupón en nuestra web y empeza a participar Ríoshop En el Hiper Libertad de Godoy Cruz En día nos encanta cuidar lo tuyo Cuidamos la frescura para que tenga los domingos más lindos Cuidamos la calidad para que los tuyos crezcan sanos y fuertes Cuidamos las sonrisas Cuidamos sus sueños Cuidamos tu esfuerzo Cuidamos tu bolsillo En Bea Cuidamos lo tuyo Bea Estás ahorrando bien Con la salud no se juega Con la salud no hay demora Por eso estamos con vos Las 24 horas La farmacia de la gente Es la farmacia del puente Doctor Celular El servicio técnico más completo de la región Siempre te acompañamos con lo último En tecnología y telefonía celular Ingresa en doctorcelular.com.ar Recibile escuentos para tus compras Participá del sorteo de un dron Y enterate de nuestras mejores ofertas y promociones Doctor Celular Ahora estamos donde vos estás Anticipate a las lluvias Con la membrana asfáltica Fragos Power Y el sistema de impermeabilización Look 2 Todo esto lo encontrás en un solo lugar Empresa 41 de techos Contamos con importantes descuentos Y la mejor financiación Sarmiento 299 Esquina Figueroa Alcorta Godoy Cruz En Pago Fácil Podés pagar todas tus facturas Y también enviar y recibir dinero dentro del país Pago Fácil Estamos cerca ¿Tenés goteras en tu casa? La humedad se apoderó de tu vida Nueva membrana poliuretánica WOL Aplícala Y basta de filtraciones Pinta con WOL Pinta con WOL La caridad por encima de todo Bueno, nos queda pocos tiempos ¿Cuántas cosas pasan en los cortes? Mostrar ¿Querés mostrar la camiseta que estamos regalando? La camiseta de Godoy Cruz Para que se comuniquen con nosotros Tenemos muchos mensajes, Erika, ¿no? Así es, en el 2617-177-261 Más de 2.000 Si el mensaje es que ha entrado Hoy no cumplimos la hora de programa Juan de Tunuyán Le mandamos un beso grande Hola gente, ¿cómo están? Yo un poco bajoneado por la selección Pero todo sigue Así que vamos al tomba Dejan los datos Porque estamos regalando La camiseta del tomba Y además el visor virtual 3D De los amigos de Doctor Celular Y pueden proponer técnico A través de la encuesta que estamos haciendo Claro que sí ¿Querés saber quién va ganando la encuesta? Hasta ahora, resultado parcial Marcelo Gallardo Bien, a muchos le gusta Gallardo ¿Cómo viene la cosa? Dame las opciones, Seri Tenemos Gallardo, Gareca Ahí está, atrás Ahí está, mirá, en la pantalla Simeone o si debe continuar San Paoli Hasta ahora ganando Simeone Ahí mirá, sumó un puntito más Diego Simeone con el 35% Yo creo que los de la AFA Capaz que lo eligen así A través de la encuesta Capaz que hacen una encuesta Y ahí eligen Bueno, dicho esto La pregunta es Falta Bielsa Falta Bielsa en esa encuesta Ayer ganó Uruguay 2 a 1 a Portugal Y hoy los dos partidos Se definieron por penales Los tres equipos Con mayor posesión de pelota De todo el Mundial Están afuera Pero si eso es una mentira La de la posesión Yo quiero decir otra cosa Que no tiene que ver con la posesión ¿Dónde está coincido con Filipe? No coincido nada Yo te doy la pelota Tenés la voz todo el tiempo 80 minutos Después me da Te hago un gol Chao Yo quiero decir que los mejores jugadores del mundo Patean muy mal los penales Son muy malos Y lo vamos a ver acá Bueno, esta es la selección con más posesión ¿O fue Alemania? Alemania, España y Argentina Y Argentina Los tres que mayor posesión de pelota Tuvieron en toda la Copa del Mundo Los tres El tema es saber usar la pelota No tener posesión Este otro festeja el gol Y no lo hizo Este es el hombre que arrancaba Ganando el partido Sergio Ramos para España Rusia España 1, Rusia 0 En contra Sí, gol en contra Fue penal y gol en contra Y después este penal de Piqué Que termina en la mano ¿A quién ven como campeón? Me pregunto O por lo menos como Yo todavía no veo a ninguno Lo hablamos también con Daniel No veo a ninguno Es que esos mundiales son prensa Lo dijimos muchas veces A mí que más me gusta es Uruguay Uruguay que se sale del libreto Yo no sé si le va a alcanzar la nafta Como para salir de la nafta Porque ahora se queda sin Cavani No, no, no digas eso Va a decir que sí ¿Y se lesionó? Está lesionado Tiene trabajo Tiene buenos jugadores La jerarquía de los jugadores Está a disposición Y vamos a ver Bélgica Que tal ahora en esta segunda fase A mí me gusta Francia y Bélgica No sé si llegan Porque acá empieza a jugar Algo muy importante Que es lo mental Claro Laudita decía Patean más los penales Hay que caminar esos 50 metros solitos Con 50 mil personas Y sabés que vos tenés Toda la responsabilidad Si viven de eso Se dedican a eso No bueno, pero Está bien Pero vos nunca te equivocaste Que se dediquen a eso No quiere decir Que no puedan No, no Yo sé que se dedican Es muy difícil Ahí me dio tristeza Me gustó España es como el que más Se parece a nosotros Porque cambió de técnico Antes de venir Porque también se van Dos jugadores importantes Que recién nos hablamos Y España se la pasa Hablando de los demás Y después a casita también España además De los últimos 7 partidos Que jugó en el Mundial Y a De Gea A De Gea Al arquero de España Le patearon En lo que jugó Del Mundial 12 veces Le hicieron 11 goles Mire usted Qué buen dato ese Bueno, este es el otro Pero para Lo respaldaron Este es el gol Más rápido del Mundial Lo respaldaron 8 segundos 58 segundos 58 segundos Y le ganó a Ronaldo Que eran 3 minutos y algo Exactamente Jorgensen había puesto El 1 a 0 Y después Serie de rebotes Para Manzuki Sí, un blooper Casi un blooper Para el empate de Manzuki Tuvo chances Esperaba más de Croacia Sí, la verdad es que Vamos a ver Qué hace en cuarto de final Este era el partido Que tenía que jugar Argentina supuestamente Sí, exacto Es más, hoy cantaron Se escucharon los hinchas argentinos Cantando Porque había muchos Que habían sacado Para este partido Bueno, pero mal que perdimos Con Francia Y no con Dinamarca Sí, es cierto Hay un detalle muy importante Sergio Que es en la zona O en el cuadro Que quedó cada uno De los clasificados Sí El cuadro A Es dificilísimo Sí Que es el cuadro Donde estaba Argentina Sí Que ahora Quedó Francia Porque ha quedado Uruguay Está Brasil Está México Bélgica Está Bélgica Es el cuadro más Y el otro Y el otro solamente tiene Como campeón del mundo Lo único que queda Es Inglaterra Sí Bueno, perdóname Dani Esto pasaba ya sobre el final Porque tuvo la chance De ganarlo En el tiempo suplementario Claro Croacia Pero erra Luka Modric Le pega sobre el palo izquierdo Horrige Le pega a Modric Vaya taja Pitana Carvitro Manda el partido entonces A los penales Y los penales Estuvo pintado Para que lo ganara Dinamarca Porque la verdad El arquero la rompió Sin embargo Este Fue un pésimo Penal Es que hubo una muy mala Ejecución de los penales Independientemente De la buena actuación De los arqueros Patearon muy mal La mayoría de los futbolistas Lo vieron al papá Ustedes que tienen Un poco más de edad Se deben acordar Más que yo por lo menos Yo no acuerdo Pero no tanto Fue una de las grandes figuras Del mundial 86 Tuvo un mundial Bárbaro Atajó Con un equipo Dinamarca Que jugaba Con Laduro Y bueno Hoy viendo su hijo Claro la emoción El hijo fue Impresionante Y también enfocaban De vez en cuando A Davor Zucker Que es el presidente De la federación croata De fútbol Terrible jugador Zucker Y esto es lo que pasó ayer La victoria de Uruguay Yo en primera instancia Pensé que no era centro Pero si Para mí le pega el arco ¿Vos decís que le pega? A mí me quedó la misma sensación Para mí le contrapega el arco ¿Qué lo hace de pecho el gol? No, le pone la cabeza Para mí lo hace de cara A la nariz creo No, no, no Le pega bien con el parital Fíjate Gran disparo para mí No, es perfecto El cabezazo de Cavani Pero para mí que se recupere Y esta fue muy buena también De Luis Suárez Juega contra Francia Por favor La primera selección sudamericana Ha quedado demostrado En quedar clasificada ahora Por si alguien tenía dudas Que el fútbol sigue siendo Un deporte de equipo Y no individual Así que Messi afuera Cristiano Este es el gol de Pepe Y si hay que acompañarlo Hay que acompañarlo No, solos no pueden Entonces Para ir redondeando La verdad Hay que ver a Brasil todavía Porque hasta ahora Brasil Y entre Brasil Brasil y México ¿Con qué se quedan? No, Brasil ¿Brasil? México no lo ves bien Pero vos querés decir Que te quedás Porque preferís que ganes Brasil No, creo que le gana No, no Creo que le gana Tiene un pinchazo Cavani Y todo indica que no va a jugar En el gemelo Así que no va a jugar Yo leía hoy Que estaban tratando De que juegue Sí, bueno, pero ¿Les puedo hacer una pregunta Del partido de Argentina? Sí Que me acordé ahora Tienes ganas de seguir hablando Del partido de Argentina ¿Qué pasó? Estamos viendo Uruguay Por favor Y atrás lo tenés El penal que le cobran En contra de Argentina La falta de rojo ¿No es afuera? Para mí también Sí, pero después Le vuelve a tocar adentro Pero la falta de afuera Le pegan el pecho afuera Y después le vuelve a tocar Abajo adentro Como también me pregunto ¿Por qué Armani No salió a buscar esa pelota? Exacto Para mí el penal de rojo Es más que nada Porque se da cuenta Que Armani se queda quieto Y no sale a buscarla Pero bueno Yo pregunto ¿Cuándo empieza la Superliga? ¿Cuándo empieza el próximo mundial? Faltan cuatro años todavía Qué barato Bueno, Erika Tenemos un par de recomendaciones Antes de agradecerle A nuestros invitados hoy Así es El nuevo Superplan 208 De Sur France Con tu suscripción Te regalamos un voucher De 10 mil pesos Para que puedas usar En combustible Al sacar tu cero kilómetro O licitación Y gastos de entrega Y además Te regalamos cuota 1 Y 30 mil 700 pesos Bonificados Superplan de Sur France Buscas un plan lleno de beneficios Bueno, nosotros te lo damos Bases y condiciones En surfrance Punto con punto ar Barra superplan Bueno, nos tenemos que Lo tenemos que despedir A los muchachos Este Tenemos la encuesta Para mostrar también Parecimos los cuatro simuladores Sí, se ordenaron Se ordenaron Me encantó Como se pararon Yo creo que nos van a sacar Guay Yo creo que nos van a sacar Guay Parecimos los simuladores Con la razón No lo seguiste peleando No, es grandote Lo pegó Tenemos la encuesta Que marca que Gana Simeone Este Por ahora Al menos en la encuesta nuestra Manda Simeone Y mirá que hay un comentario Que dice Debería ser Guardiola Que ya dijo Que dos selecciones dirigiría Y una es Argentina Y nadie lo llamó No, está bien Ahora, si Argentina Tiene un técnico extranjero Ya sería Sería extremadamente raro ¿Dónde nos vamos? Me queda una última recomendación Para Dani Fioccheta Que sé que se le estaba lloviendo la casa Sí, un consejo Para Daniel Fioccheta Para que se anticipe a las lluvias Con la membrana asfáltica Fravus Power De empresa 41 de techos Te esperamos en Sarmiento 299 Esquina Figueroa Alcorta Godoy Cruz ¿Es Canje Mazocato? ¿No? Y bueno, sigo con la olla Dani, gracias Como siempre Por favor Y ojalá Te podemos escuchar La gente te puede escuchar Todos los días Sí, de 18 a 21 En 91.7 Bueno, vamos a competir Bueno, lo pueden escuchar A López De 20 a 21 Todos los días Bueno Te voy a llamar Para que te arranque Mañana a las 18 Nosotros arrancamos con Dani Mañana a las 6 de la tarde Necesito para Macherano A favor de Macherano Le vamos a mandar a día No, no tengo nada Macherano Digo que hay que poner jugadores Que corran Y que entiendan otra cosa Dani, gracias Y que va sin éxito Vamos a estar mañana A las 6 de la tarde Los 3 Los 3 Falta Matías Pascualetti Maroto Pablo Maroto Ovasión 90 en Iguil Desde las 18 Desde mañana Vamos desde las 18 Y hasta las 20 Y Manu Ustedes también la pueden seguir A través de la pantalla de TV Por supuesto Muchísimas gracias Gracias a todos Y esto La idea es que esto Fluya a partir de ahora También cuando vuelva Al fútbol nuestro Porque esa es la idea Empezar a debatir también Un poquito De lo que nos gusta Que es lo nuestro Que venga rápido Ay, me falta tanto Que lejos nos queda agosto Y viene el atletismo también Pues él quiere jugar Que corran Acá nadie juega Corren, corren, corren Se pelean en el corno La Argentina también Tiene un amistoso En septiembre Tiene amistoso En septiembre Hay que suspender Tenemos que hacer la última pausa Ya venimos para el cierre No se vayan ¿Estás listo para coleccionar Las mini botecitas De la Copa Mundial De la FIFA? Hay ocho diseños De los campeones del mundo Unta tres tapas marcadas De cualquier variedad De Coca-Cola Más 30 pesos Y llévate una De las ocho mini botecitas Encontra tu centro De canje más cercano En www.coca-cola.com.ar Y coleccionalas Coca-Cola Sentí el sabor Con el 148 Tenés un nuevo vínculo Con tu gobierno A través del centro De contacto ciudadano Puedes realizar Todos tus trámites Y denuncias De una forma rápida Y fácil Un estado moderno A tu servicio Número único Mail Facebook Web única Centro de contacto ciudadano Una nueva dimensión De comunicación Entre vos y tu gobierno 148 Un solo número Todos los servicios Centro de contacto ciudadano La revolución De lo sencillo Gobierno de Mendoza En Río Shop Deco La pasión del fútbol Vivila con papá Participá del sorteo De una poltrona Un rack de TV Mazona Smart TV Validad tu cupón En nuestra web Y empeza a participar Río Shop En el hiper libertad De Godoy Cruz En día nos encanta Cuidar lo tuyo Cuidamos la frescura Para que tenga Los domingos Más lindos Cuidamos la calidad Para que los tuyos Crezcan sanos y fuertes Cuidamos las sonrisas Cuidamos sus sueños Cuidamos tu esfuerzo Cuidamos tu bolsillo En Bea Cuidamos lo tuyo Bea Estás ahorrando bien Con la salud no se juega Con la salud no hay demora Por eso estamos con vos Las 24 horas La farmacia de la gente Es la farmacia del puente Doctor Celular El servicio técnico más completo de la región Siempre te acompañamos con lo último en tecnología y telefonía celular Ingresa en doctorcelular.com.ar Recibí descuentos para tus compras Participá del sorteo de un dron Y enterate de nuestras mejores ofertas y promociones Doctor Celular Ahora estamos donde vos estás Anticipate a las lluvias Con la membrana asfáltica Fragos Power Y el sistema de impermeabilización Look 2 Todo esto lo encontrás en un solo lugar Empresa 41 de techos Contamos con importantes descuentos Y la mejor financiación Sarmiento 299 esquina Figueroa Alcorta Codoy Cruz En Pago Fácil Podés pagar todas tus facturas Y también enviar y recibir dinero dentro del país Pago Fácil Estamos cerca ¿Tenés goteras en tu casa? La humedad se apoderó de tu vida Nueva membrana poliuretánica WOL Aplicala Y basta de filtraciones Todavía estamos discutiendo todavía El penal de Rojo en este momento Si tenemos las imágenes de Atleto A ver lo vemos a Rojo correr a Mbappé Y que no lo puede agarrar Tengo la sensación de que lo va a agarrar antes Y no lo va a agarrar Me dicen que sigue corriendo Mbappé Está no adentro de la noche Nos tenemos que ir Pero antes de la despedida Tenemos que recordar alguna novedad Que tiene que ver con el fútbol nuestro Con lo local En Independiente hubo altas y bajas Exactamente Por el momento tenemos solamente tres refuerzos Y varias bajas Pero bueno El técnico de Gabriel Gómez Dice que se mantuvo la base Y que van a tratar De traer algunos refuerzos más de jerarquía Para arreglárselas con el plantel que tiene De las altas estamos hablando De Zules De Zules Caicedo De Castro Que es delantero Y de Daniel Imperiale Un viejo conocido de la casa Y si se quiere una buena noticia Es que renovó Rodríguez Y que renovó el Cristian Aracena Y Quiroga No así Maidana Maidana sigue su carrera en primera No quiso decir a dónde Se habla Argentino Junior Pero no va a seguir en la lepra En gimnasia ¿Qué novedad es ahí? En gimnasia dos altas y media Podríamos decir Porque había llegado Manuel García Recordemos Tenía todo casi arreglado con Huracán Laceras Va a gimnasia Y el viernes conocimos que llega Lucas Baldunciel Un delantero que viene de Nueva Chicago 26 años No tan alto 1'67 10 goles en los últimos partidos ¿Y por qué decimos dos altas y media? Porque también se está hablando De Matías Márquez Un defensor central Que viene de jugar en Patronato de Paraná En la Superliga Argentina Así que casi está todo arreglado Y va a llegar Bajas Garay Que ya se van a continuar Si va a continuar Oga Y si va a continuar Cortizo Que eran los tres que Dijo Bianco Los tengo que evaluar Pero ya está A Oga ya le hicieron contrato Así que Cortizo Para saber cuánto hay De la decisión del técnico Y cuánto mucho hay De la decisión de la diligencia Y en el tomba Decirles que Comienzo una nueva